Señoras y señores, ¿Cómo están? Buena noche, gusto en saludarlos, casi exactos, casi puntuales, diez de la noche con tres minutos, diez de la noche con tres minutos, y hoy estamos cerrando la semana de transmisiones, segunda semana de forma consecutiva, que estamos en la hora de la polémica de diez a once de la noche, con llamadas en vivo, con llamadas en vivo, saludos para la gente que comienza a llegar, saludos para la gente que comienza a conectarse, los invito a compartir la transmisión, y conozco muchos luchadores que espero entiendan este Facebook Live, que espero y entiendan que esto no lo hago con intenciones de demeritar, espero que entiendan que no lo hago con intenciones de afectar su trabajo, que no lo hago con intenciones de hacer algún daño, porque me considero, me consideraba un aficionado gustoso de ir a las funciones extremas, de ir a las funciones callejeras, de ver a las funciones hardcore, ultra violentas, pero conforme iba creciendo, creo que es innecesario, creo que esa es la palabra, tengo muchos amigos con los cuales trabajo, que les he comentado, uno de ellos es el buen Nacho Rodríguez, que a veces le he dicho, ya no hagas esas luchas, Nacho, Nacho, ya no te metas en esas luchas, Nacho, qué necesidad, a veces lo he platicado con el buen Sick Boy, que de hecho, esta semana subimos al canal de YouTube de de la esquina Network, una entrevista con Sick Boy, donde le digo, Sick, qué necesidad de hacer luchas extremas, Sick, y me daba una explicación donde él decía que disfrutaba el dolor, que disfrutaba el dolor, y que a veces él cargaba con tantas emociones que no podía descargar, y que el hecho de realizar luchas así, era una forma de sacar su estrés, era una forma de sacar todo este tema, este tema de negatividad, todo este tema de lo que pasaba en su vida, una explicación que también le encuentro mucha lógica para gente que a veces está completamente tatuada, es un gusto, sí, es un gusto, pero yo decía, es que cómo les gusta el dolor a los demás, este, y y ahora Sick Boy me dio esa explicación, los invito a que vayan al canal de YouTube de la esquina Network, y ahí van a encontrar esta entrevista con Sick Boy, porque hoy toqué, hoy tomo la decisión de tocar el tema de las luchas extremas, hace unos minutos, hace unos minutos, se transmitió una lucha, Bagyard, como se hizo llamar, en en Ciudad Madero, Ciudad Madero, en donde participó Crazy Boy, un pionero de este estilo, gerente director de DTU, Destrucción Total Ultraviolento, que de hecho ayer también vi una conferencia de prensa digital donde estuvo participando, he visto las funciones que transmiten a través del canal de Más Lucha, he ido a eventos de DTU. También estuvo en esta lucha el cheneque, la sangre malandra, así como se hacen llamar, creo que se llama cheneque, y aborto, aborto con V. Yo que soy un purista de la ortografía, es aborto con V. Y tuvieron una lucha ultraviolenta en un hospital abandonado por las autoridades que tienen leyendas urbanas e historias de terror. Porque de hecho, platicando con Crazy Boy, me mandó unos pantallazos donde hablan de la historia de ese hospital abandonado. En resumen, se enfrentaron, hubo lamparazos, hubo gasolina, prendieron fuego, este, todos estaban bañados en sangre, le echó alcohol encima de las heridas, y le metió una inyección, una medio de la mejilla, y honestamente estaba, estaba comenzando a verla con mi hijo, mi hijo tiene tres años de edad, dije, mi hijo no puede ver esto, le estoy inculcando la lucha libre a mi hijo, me pongo a ver todas las funciones de lucha libre, triple A, consejo, WWE con él, dije, no, no puedo permitir que mi hijo vea esto, y al instante la dejé de ver. Ya cuando estaba yo solo, decidí ver la lucha. Y me hizo recordar, platicando con varios amigos en grupos de WhatsApp, las luchas de donde proviene todo esto, Abdul of the Butcher, recuerdo las luchas de Lairface, o Rick Patterson en México, de Jason the Terrible, The Faces of Death, cuando luchaban en Wink, este, cuando luchaban en Japón, me acuerdo de las luchas de Sabu, de Terry Funk, de Mick Fowley, me acuerdo, las luchas que más recuerdo son las japonesas, en la empresa War también, donde los japoneses estaban tan locos que a veces subían unas peceras llenas de pirañas, y estaban sangrando y los aventaban. Yo tenía como, como quince años o menos cuando veía esas luchas. Me acuerdo a Abdul of the Butcher enterrándole un tenedor a los Head Hunters y a todos los que se ponían enfrente. Me acuerdo una ocasión, le mando un fuerte abrazo porque sé que constantemente ve las transmisiones, Jason the Terrible, tengo una muy buena amistad con Jason el Terrible, con el original, y él un día tuvo un accidente. Él fue la primer persona que me explicó que cuando tú agarras una, una lámpara, conectas a tu rival, las lámparas no están preparadas como debe ser. ¿Qué significa estar preparada? No es que sean falsas, no. Simplemente la parte de abajo, tú tienes que golpearlas un poco o quebrarlas un poco para que al momento de conectar no salga como un tipo gas, porque ese gas te puede cegar. Total, a Jason el Terrible le conectaron un lamparazo y lo dejaron ciego por más de medio año. Lo dejaron ciego por más de medio año. La primera lucha extrema que yo tuve la oportunidad de ver en mi vida fue en vivo, fue la de Exlau, en aquel 4 de marzo 2001, donde Damián 666 se enfrentó a Sabu. Esa fue la primera lucha extrema que yo tuve la oportunidad de ver. Con el paso del tiempo, vi a a Wife Beater, vi a John Sanding, que eran de CCW, Zicknick, Mondo, me tocó ver a muchísima gente en vivo. Me tocó ver a Zatman en NGX, me tocó ver a gente como Supreme, a The Angel, en algún momento alcancé a ver a Pogo the Clown. O sea, realmente era un aficionado a las luchas extremas. Pero conforme crecía, dije, ya no, no, no puedo ver esto. No lo tolero. No lo tolero. Y veo algunos videos como los de Zona 23 y digo, qué necesidad, caray. Y también creo que se ha ido deformando el término de lucha extrema. Una ocasión platicando con Zabu, él me explicaba que el término original de la lucha extrema es que tú subías artefactos y los artefactos los utilizabas para realizar movimientos. ¿Qué significa? Recordemos la lucha de Zabu. Muchos de ustedes vieron lucha de Zabu en FMW. Ahorita decía Jerry Villagrana el tema de la FMW, con Boss Mahoney, con toda la gente que participaba ahí, Ayabusa, etcétera, Tanaka, Masato Tanaka. Entonces tú corrías de un lado al otro y a la mitad del camino llegabas a una silla y volabas hacia tu rival. Subías la escalera, pero utilizabas la escalera para volar. No es que golpearas con ellos, es utilizabas artefactos para hacer movimientos locos. Ese era el término original de la lucha extrema. La hardcore era la lucha que hoy en día todos llamamos lucha extrema. Y luego estaban los deathmatch, que eran como los que veíamos en CCW, que eran de todo. Y hay otra parte, hay como una una vertiente de todo esto, que eran las Bagyard Wrestling, que las Bagyard en realidad eran aficionados, no eran luchadores, que se ponían a jugar en el patio de su casa. En el patio de su casa, porque a veces ni siquiera había ring. Me acuerdo las luchas de los ICP, el grupo de música que tenía una empresa, no sé si todavía exista, que se llama Jungalon Championship Wrestling, donde también hacían luchas así. Recuerdo bastantes luchas. Entiendo el punto de lo que hacen. Mick Foley, no, es que hay muchísimas leyendas. Dice Jerry, hoy en día, dice, hoy en día, hay luchas extremas en el show como Jackass, pero en vivo fue muy popular ese show. Ojo, show, no lucha, pero no es para todos. Disturbio, qué bueno que llegó el buen Disturbio, le mando un fuerte abrazo. Dice, hay de luchas extremas a extremas, no todas son desmadren y romperse lámparas a lo pensativo. Hay muchísimos castigos con artefactos, es molesto que nos polaricen a todos los extremos. Justamente es lo que estoy explicando. Una cosa es ser lucha extrema y otra cosa es ser hardcore. Otra cosa es ser hardcore. Dice, yo vi al Supreme en la coliseo de Monterrey con NGX. Dice Miguel Hernández, no soy mucho de ver luchas extremas, este, pero utilizarlos en combates, dárselos a los luchadores favoritos. Bueno, hoy vi una lucha, después de que ya no estaba mi hijo, alcancé a verla toda. Mis respetos para Crazy Boy, ¿eh? Porque es un pionero también, fue de los primeros que vino a NGX, es el pionero fundador de DTU. Las luchas que en algún momento tuvo Damian 666, las luchas que en algún momento tuvo el mismo Nicho el millonario o psicosis, el actual psicosis, aparte de Nicho el millonario, las luchas que en algún momento llegó a tener el mismo Conan en Tijuana, que si mal no recuerdo, Tijuana es la cuna de las luchas extremas. La sangre malandra también, sí, Brian, justamente lo mencioné al inicio de esta transmisión, justamente lo mencioné, que era la sangre malandra la que estaba por ahí. Entonces, realmente, yo no sé si haya necesidad hoy en día de este tipo de luchas. No lo sé. Yo he visto que, por ejemplo, DTU y NGX, que son las dos empresas meramente especializadas en esto en México. Zona 23, pues llegó el último tiempo, pero específicamente NGX y DTU son las más populares. NGX ya metió a veces una lucha para iniciar a ras de lona y luego una lucha de aéreos y luego una lucha media extrema y luego una lucha completamente violenta, etcétera. DTU hace ya también lo del alto impacto y ha ido cambiando, han ido cambiando. Buenas noches, ¿Quién habla? Pues llegó el último tiempo. A ver si nos puede ayudar a que en lugar de estar escuchando el retorno de la computadora, puedas escuchar directamente en el teléfono. Buenas noches. NGX ya metió a veces una lucha para iniciar a Barcelona. Sí, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Bien, bien, saludos de Ciudad Juárez. Saludos hasta Ciudad Juárez. La tierra del actual rey de lo extremo, el NOA, NOA style pagano. Así es donde tenemos una la historia más, más rica en cuanto a lucha extrema. Sí. Inclusive, aquí pocos saben que Don Gory Guerrero y Julio Quiroga el Norteño, un hombre poco conocido, estuvieron en la real lucha extrema, el área de Tennessee, Amarillo, México, etcétera, cuando era lucha carcó. Y algunos cuentan que Julio Quiroga fue maestro del FUN, de Terrificio, entre otros. Oye, si va, no recuerdo, ahorita que mencionas a Gory Guerrero, creo que hay una, hay una lucha también donde estaba Conan y Eddie Guerrero, ¿No? De hecho, aquí en esa época protagonizaron varias, una, una, entre cadenas, es ante lo que el punto que quería comentar, aquí se va a plantear un estilo de Rosa Maneja, que era el Texas Street Fight MASH. Ok. Luchas que dijera, estilo calle de Texas. Precisamente lo trajo Julio Quiroga, del área de Nuevo México, para aclararse a Juárez. De alguna ocasión, Eddie Guerrero iba a participar en esa lucha. Órale. El estilo era en sí, luchaban en vestido vaquero, bota vaquera, si llegaban a usar remaches, lo que la comisión no permitiera, lo hizo de escuelas, pues así. Pero el lucho era prácticamente lo que hoy llamaríamos lucha carcórexema. Luchaban con todo, se pueden pegar con todo, pelear en cualquier parte de la arena. El fin de la lucha era, cuando después de la cuenta de tres luchadores, casi contaban diez segundos. Diez segundos. La lucha seguía, no había forma, no existen, no había nada. Eran luchas verdaderamente espectaculares. ¿Por qué? Pues porque sería toda clase de castigo, toda clase de golpe. No se había tanto que se intentaba pegar, todo ahorcar, bla, bla, bla. Sacaban lo mejor de su repartido de rudo, hasta que uno no se podía levantar. Y hubo luchas entre los Guerreros y Ario Romero. La última lucha, una lucha entre Eddie Guerrero y los compañeros Cinta de Oro, donde salió Eddie Guerrero. ¿Cinta de Oro? Sí. Órale, órale. Realmente la gente de Juárez, yo sé que también es apasionada esto. Con boxeo de acero. Ok. Fue básicamente peleamos continuadas, sacando lo que era bloqueado, salió ganador de Romero. Eddie Romero es uno de los los nombres que poco se suena en el terreno extremo, pero que más van más a por todo el terreno. Esta es su última campaña fuera de México. Fue en AA Corea, en Big Japan Pro Wrestling, pensé eso un poco en WNG, pero creando el estilo. Órale. Sí, Big Japan. Hubo un momento en que Big Japan, War, había varias empresas que se dedicaban a esto. Y hablando de los temas internacionales, creo que una de las pioneras en América Latina en hacer este tipo de lucha y que también los guerreros les tocó andar por por allá, era IWA de Víctor Quiñones. Sí. Sí, de hecho, alguna leyenda en cuenta que Paul Heyman fue ante todo su primer contacto con la lucha FMC, donde tomó el concepto, donde nacería después ese W. Y de hecho, hubo un momento en que por eso Paul Heyman trabajaba también de la mano con FMW. De hecho, realmente ECW era una empresa extrema, pues porque tenía gente como Sabu, tenía gente como Arvid. Bueno, para mí, el que ejecutaba perfectamente la parte de lo que es extremo era Arvidi, porque él utilizaba artefactos si no era precisamente para hacer una lucha hardcore, sino para hacer buenos movimientos con los artefactos. El mayor mérito que tuvo ese W en su momento fue haber complementado la lucha con las armas. Así es. Recordamos, por ejemplo, cómo se aventaba... Así es. Así es. En qué momento sabía sacar el fuego, etcétera. Correcto. Correcto. Órale. Perfecto, señor. Dígame su nombre. Meni López. Meni López. Ah, Meni, Meni. Ah, pues sí, sí veo que escribes aquí. Meni, increíble llamada. Qué buena historia nos acabas de dar y qué buenos datos, eh. Muchas gracias por haberte comunicado. No, muchísimas gracias y felicidades. Órale, gracias. Buenas noches, Meni. Ahí está el buen Meni que siempre nos nos hace el favor de escucharnos en las transmisiones y nos constantemente nos está escribiendo saludos a la gente que está en Ciudad Juárez. Buenos datos históricos que nos da. Saludos para Oscar Olmos Islas hasta Texcoco. Dice, eso no es lucha, son son peleas callejeras. Es que hasta eso no son peleas callejeras. Para mí una pelea callejera es lo que hacía Kimbo Slice. Eso es una pelea callejera. Lo que hacía Kimbo Slice no había protección, se agarraba a trancasos, etcétera. Dice Paloma de la Comarca Lagunera dice, una vez vi que una señora le cayó un vidrio en el ojo hasta cuarta fila. Las luchas extremas son peligrosas hasta para la afición si no tienen los cuidados. De hecho, Paloma, aquí en Monterrey, a un buen compañero de Televisa Monterrey, Pedro Caballero, en una ocasión le cayó parte de una lámpara en la frente. Me ha tocado ir a funciones donde desgraciadamente aficionados también se ven afectados. Hasta para hacer modalidades violentas hay que saber cómo. Por ahí recuerdo hubo un accidente. No, no, no recuerdo el nombre de quién fue. No sé si fue Cycnic Mondo o era esa generación del CCW. Ahorita que Peter Casas lo menciona el ring ponían como las lámparas de forma vertical, lo ponían de forma vertical, avientan a un luchador y el luchador se termina clavando una lámpara sobre el costado al grado que se lo tuvieron que llevar en helicóptero transportarlo hacia un hospital. Y esto fue en CCW. Recuerdo una ocasión también que en Japón metieron un cocodrilo. Esto está en YouTube. Debe de estar en YouTube. Voy a checarlo aquí si está en YouTube. Esa era mi infancia ver luchas extremas. Qué bonito, ¿no? Ahorita no dejaría porrada del mundo que a lo mejor yo estaba en edad. Tal vez si fuera más chico mi papá me hubiera dicho no la veas. Pero ahorita con esta generación cristal que vivimos. Cocodrilo. Hardcore match. No está aquí. Me aparecen luchas de Sabu contra Zatman. Abdul of the Butcher. Este me aparece una lucha en donde en donde está esta de la WCW era muy buena en donde se metieron hasta Silver King. Se metió Damián. Se metió Halloween y varios más. Se metieron como a un a cómo se dice a un donde se me fue el nombre donde meten los carros después de haber chocado a un Yonke a un Yonke se metieron a un tipo Yonke. Este dice me acuerdo cuando Gotan casi pierde el ojo en Monterrey dice Roberto Figueroa que extremo mexicano se te hace el mejor de triple A no sé mucho de extremo definitivamente pagano Joe Lider actualmente utilizan a Cíclope este utilizan a miedo extremo que 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 son los macizos este me sorprendió hace poco me tocó narrar una lucha creo que fue en Aguascalientes donde Rey Escorpión y el Tejano Junior se metieron a una lucha extrema con pagano y con Joe Lider donde pusieron tachuelas donde metieron lámparas metieron varios artefactos y me sorprendió porque se me hacen rudazos se hacen unos rudazos entonces creo que por ahí también está y una de las cosas que más me sorprende también es el trabajo de los referis aquí si hay que mencionar el tema de los referis porque si es esencial me acuerdo que en Japón salían con caretas salían con las manos protegidas aquí en Monterrey también salían de todo y ojo que tan peligrosas son a mí personalmente me ha tocado ver había un chavo que se llamaba se llamaba Dragon Violento Jack es uno de los mejores extremos que hay en México no e incluso actualmente Violento Jack ya tiene rato viviendo en Japón porque allá tiene un contrato con la empresa Freedom donde hasta Junkasai ha estado luchando este qué opinas del lamparazo que le dio Sadika Maiden a un aficionado en una lucha extrema de zona veintitrés qué te puedo decir hay muchos luchadores que deben entender que por más que te critiquen este es tu trabajo eres un personaje público si tú no aguantas las críticas no puedes ser luchador por eso ayer con él me da una explicación el hecho de que tú estés arriba del ring y que tengas una licencia como profesional no quiere decir que seas un luchador profesional también existen los luchadores semi profesionales y yo creo que hay muchos que entran en la parte de luchador semi profesional entonces creo que ahí podemos meter a Sadika Maiden fue chamba eso el lamparazo dice Yair Cruz fíjate mi querido Batista Extreme acaba de dar un dato de Lufisto contra Princesa Sugei no no tuve la oportunidad de estar presente en esa lucha y creo que es uno de los mejores comentarios que ha dado en el 2020 seguramente el único bueno que has dado pero yo recuerdo una lucha de Sara Stock en NGX donde también participaba Joe Lider donde también participaba Supreme y estaba Lufisto estaba Lufisto estaba Lufisto y estaban a punto de atacar a a a Sara Stock estaba en cada la tenían agarrada del 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 cabello y al último llegó Lufisto y se empiezan a agarrar a lamparazos y todo recuerdo un mano a mano entre Lufisto contra Joe Lider Lufisto contra Joe Lider pero que golpiza se dieron los dos una lucha violenta violenta realmente Lufisto contra Joe Lider yo estaba en los vestidores cuando terminó la lucha y a pesar de que estaban en vestidores separados se encuentran en uno solo Lufisto estaba llorando al terminar la lucha abrazó al líder le dijo gracias había a cómo se llamaba este señor que se acaba de retirar no hace mucho que luchaba descalzo también este que él también nos tocó Necro Butcher Necro Butcher que también nos tocó ver a verlo por acá también buenas luchas que el señor nos daba pero sí creo que los japoneses son los que ganan en luchas violentas y ese tipo de cosas los japoneses están locos creo que los japoneses llevan la batuta de lo que eras por ahí veo algunas luchas que hace Freedom que creo que es la empresa más fuerte ahorita en en este tipo de modalidad y hacen lo que era hacen unas locuras la vez pasada vi que pusieron como una esto no es nuevo hace como en los noventas también lo vi pusieron como en ok está el ring y no sé si han visto cuando vas a los circos que cuando están los circenses caminando en la cuerda floja en la parte de abajo para que no suceda un accidente por si se caen hay como una cama elástica por así decirlo pues acá la cama elástica está hecha de púas está hecha de púas y vi como aventaron a unos luchadores literal sobre esa cama de púas creo que de las primeras luchas que también vi fueron las luchas de explosivos en Japón que los aventaba sobre las cuerdas y tronaban los explosivos aquí en méxico toño peña que en paz descanse de lucha libre triple a una vez intentó hacer algo así en la arena josé sulaimán en la arena solidaridad en una lucha en jaula participaba máscara maligna el señor luis medina el sanguinario este participaban marios naz creo que era no me acuerdo si estaba como el con ese nombre máscara maligna buena con el nombre de la calaca no 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 recuerdo mucho con qué nombre era pero si estaba él y pero aquí en méxico había luchadores de abajo traían baterías de carro de automóvil y tenías que pasarla por la la reja cada vez que venía un luchador para que se electrocutara este dice por acá casi se desangra una lucha de gcw hace un año en chicago no creo que haya regresado a luchar si gcw también hace luchas de este tipo y yo creo que si hablamos como en estas modalidades de de violencia etcétera mi querido jerry no sé si tú fuiste a a los primeros eventos de de blood sports que es como otra alternativa otra variante de la lucha libre y de los deportes de contacto que se hizo en un en una en en un resumenia weekend en un wrestle con que creo que estuvo por ahí kevin cross y estuvieron varios japoneses también que es como una especie de pancras de pancrasio con lucha libre con artes marciales mixtas que no se ha hecho como muy muy fuerte pero o no ha llegado tan fuerte a méxico pero yo creo que eso al ratito también va a llegar para acá jaula electrificada dice miguel hernández ruiz garza júnior y la park son semiprofesionales no te voy a explicar por qué no porque ellos si saben trabajar por ejemplo en televisión yo creo que un luchador cuando a veces no ha trabajado en televisión es semiprofesional que el hecho de trabajar en televisión tiene muchas complicaciones o ahora que lo están haciendo a puerta cerrada las transmisiones el juego de cámaras el micrófono creo que eso es lo que hace que un luchador vaya agarrando más experiencia para cuando llegues a tele consejo mundial triple a ww y como lo quieras llamar sea la parte del profesional cuál es tu opinión de las luchas que da jeff hardy es ahorita ya no me gustan evidentemente cuando eran los wrestlemania 17 los primeros table ladies and chairs era buenísimo no ver a los hardys a jeff a matt ver a los doodly boys cuando venían recién de la icw este ver a todos estos luchadores eran muy buenos y si muy buenos los combates de blood sport de blood sport creo que eso les dio la inspiración para lo de raw underground si fíjate no lo había pensado así jerry pero si tienes razón pareciera que el concepto va de esta forma como en una especie de tatami en una especie de piso se pagano contra nicho el millonario la mejor lucha extrema tal vez de los últimos de estos últimos diez años pagano contra nicho ha sido la rivalidad más fuerte de la lucha extrema en méxico de no ser incluso por esta misma rivalidad literal yo creo que pagano no hubiera llegado a triple a esa rivalidad le sirvió bastante pero comentas de la muchacha que golpeó a un aficionado ellos también lo hicieron yo no vi que los aficionados la golpearan eh yo vi que estaban gritándole pues a que basta la lucha si no es a desestresarte has visto a psicótico me parece un buen extremo claro que lo he visto yo vi el día del blocazo el día del blocazo de psicótico claro que he visto a psicótico de hecho nosotros trabajamos con psicótico cuando estaba revolucha hemos trabajado varias veces con él también en llaves y candados por supuesto que el dos mil cinco one night stand creo que fue el que hicieron en la ECW arena no este creo que lo hicieron ese día este pero bueno que les parece dice es un tipo páncreas como lo menciona roberto es tipo mma y sin cuerda así es como si fueran para resumirlo mejor es como si fuera un combate de sumo o de sambo cualquiera de los dos el sambo es un estilo proveniente de rusia donde incluso fedor emilianenko ha sido uno de los mejores en la historia del sambo o si fueran como luchas de sumo como las asiáticas ese es la tarima tal cual y ahí es donde hacen este tipo de de luchas peleas psicótico casi muere una vez en ngx me asusté dice jonathan steel perdón me refería a garza yunio y le par golpean ya tenían un nombre estoy en contra de que golpeen a aficionados definitivamente por más que tratemos de buscar justificación de que el aficionado fue primero es cierto el aficionado comete el error de meterse con el luchador tienes toda la razón pero es como la pregunta de que fue primero el huevo y la gallina si golpean al luchador es porque el luchador estaba abajo y en teoría para eso hay un área que te delimita por eso yo veo bien importante que sé que a los aficionados no les gusta y que por uno las llevan todos pero yo si veo bien importante que todos los eventos de lucha libre tengan la barrera de protección si un luchador no quiere ser golpeado por un aficionado no te bajes del ring así de fácil psicótico buen luchador aparte de los luchadores con mejores entradas en el circuito independiente nuevo león o incluso en todo el norte para mí el más taquillero de los extremos en el norte de méxico se llama sick boy indiscutiblemente el luchador más taquillero de las luchas extremas para mí se llama crazy boy para mí se llama sick boy que de hecho se acaba de conectar crazy boy para mí se llama sick boy cada vez que yo veo sick boy un día se lo dije a los dueños de ngx necesitas construir más estrellas porque el día que sick boy no esté no se va a llenar y hasta la fecha sick boy arrastra gente por eso ahora que trae una rivalidad con el loco arreola el día que sick boy se enfrente con loco arreola van a meter mil quinientas dos mil personas fácil fácil sick boy incluso es sin duda es uno de los cinco taquilleros de monterrey ya llegó christian wolf hay peligro 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 esto se descontroló llegó christian wolf casi dueño de medio ciudad victoria dice la sangre malandra son unos locos me gustaría verlos por acá a quién se los pondrías crazy boy porque no salen tv a ver en tele abierta yo creo que por el tema de la violencia yo creo que va por ese lado el tema de la violencia no es como tan fácil sick boy es el clon de pagano los invito a que vayas al canal de youtube de la esquina network acabo de entrevistar a sick boy creo que es la entre la primera entrevista que sick boy da de esta forma en la lucha libre creo que nadie lo había entrevistado como ahora en la plática que tuvimos con él habló de el tema de la lucha extrema habló del porque la gente lo llama la copia de pagano o el clon de pagano o el pagano pirata habló de la historia que tiene con pagano habló de ngx este habló de la actual facción de los hardcore crew este habló de muchísimas cosas el loco de los 먹ers y el tienen el gimnasio entonces él no tiene problema por ir a su gimnasio aunque sea puerta cerrada el solito para él solo este pues yo si creo que va a funcionar bueno señores es viernes buen fin de semana para todos mañana sábado y domingo no nos vemos aquí en el la hora de la polémica, pero los invito a todos los que están conectados, ha ido disminuyendo es viernes, obviamente son horarios familiares, la gente ya está haciendo la carnita asada, etcétera pero cumpliendo como todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche a todos los que están conectados, los invito a que dejen su comentario, los invito a suscribirse al canal de YouTube de la esquina Network, vienen muy buenas sorpresas para la esquina Network, vienen buenas sorpresas lunes les puedo empezar a adelantar parte de estas sorpresas que se vienen para la esquina Network ok, así que raza los invito a compartir la transmisión, vayan al canal de YouTube para que se suscriban vayan a la página www.laesquinanetwork.com ahorita tienen fotos exclusivas de unas máscaras que presentó Aerostar de los tígeres y de los rayados de los tígeres y de los rayados hoy sacó unas máscaras del fútbol mexicano, pero pues la verdad es que no importan los demás importa tígeres y rayados y sacó unas máscaras increíbles de los tígeres y de los rayados hay unas fotos en exclusiva nadie los tiene en la esquina Network para que vayan a ver estas fotos en la esquina Network y también le den like a la parte en la esquina Network y si no le dan like van a decir es que le hubiera dado like porque va a haber beneficios para la raza que esté ahí ok, entonces nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche la hora de la polémica buena noche para todos achos ση们 ¡Gracias vs mujer!